Hola, bienvenidos a una nueva revisión. Continuamos hablando de los plugins de la gente de Sonal Six y el trono para hoy es para esa belleza, el Ultimate ID, el cual básicamente es un plugin que nos permite trabajar la parte del dittering, que es esa parte de recuantificación que lo hacemos al final básicamente de la cadena de procesos de audio, es decir, hay para allá en el mastering. Este plugin pues claramente integra algunas herramientas que nos permiten cuantizar el audio, como se indica, recuantificar básicamente todo el proceso y nos indican ellos que podemos con el mismo aumentar perceptiblemente la calidad del audio después de ser recuantificado con el mismo. Eso se logra gracias a que este plugin combina una serie de algoritmos de tramado y de modelado de ruido de alta calidad, pues al estilo de Sonal Six básicamente. Vamos a mirar un poquito entonces que tenemos en su interfaz de usuario para trabajar con el mismo y nos encontramos entonces en la parte superior el acceso a algunos precepts de usuario que nos permiten rápidamente entonces como acercarnos al uso o a la aplicabilidad que queremos darle al mismo. Entonces nos encontramos con para elegir si quieres hacer un CD tradicional, un CD MasterPod o un DVD, si es de música clásica, si es jazz, rock, si es electrónica, fusión y lo que tenemos para acceder a la configuración. Entonces tenemos para colocar por default entonces la profundidad de bits a la que sueles trabajar, la aplicación que le das normalmente al plugin, puedes utilizarlo en el momento de la mezcla como tracking o en el proceso de masterización. Por default que quieres trabajar la compresión de la dinámica, el carácter sónico pues de la canción, en un momento explico esto y el contenido, si es híbrido, si es electrónico, es acústico, ok? Y lo colocas como default. Luego tenemos acá para hacer comparativas A y B, para copiar entre A y B, para resetear valores por ejemplo. Y luego tenemos este control de cuantización, el cual nos permite elegir entonces la profundidad de bits a la que sueles trabajar. Normalmente un CD siempre está a 16 bits, pero hoy en día para plataformas digitales y para eliminar o para reducir los ruidos y tener mejor calidad, pues uno trabaja a 24 bits, ok? Hasta 32 bits, ya estos bits como 8, escucha el ruido, entonces eso ya reduce un poco la calidad del audio, eso puede servir como efectos creativos. Luego tenemos aquí la opción de aplicación, entonces como les mencioné hace un rato tenemos dos opciones, tracking, mastering o apagado, ok? Si no sabes dónde lo vas a usar, pero recordemos que a menudo en algunos momentos del proceso de producción, de grabación, hay etapas donde perdemos como la resolución, la calidad y la recuantificación, que es este proceso que estamos haciendo, nos permite recuperar entonces esa calidad. Dependerá en qué momento estás, si estás en el momento de grabación, de mezcla, entonces utilízalo como tracking, si estás ya al final, pues como masterización. Esta perilla te permite elegir entonces, determinar la interpolación a utilizar. Hablo de dithering básicamente, ok? ¿Qué dithering vas a utilizar? Luego tenemos el character, ok? Si es comprimido o si es dinámico, entonces esto nos permite establecer, dependiendo de la señal de audio que estés procesando, si por ejemplo es una grabación de una pista tipo orquestal sinfónica, pues vas a saber que es dinámico. Si estás en un proceso ya de un tema rock, por ejemplo, que quieres que pegue en la radio, pues vas a tener que trabajarlo en la sección de comprimido. Tenemos un volumen alto, por ejemplo. Por ejemplo, claramente esto puede ser subjetivo, dependerá obviamente de cómo concibas tú básicamente ese carácter sónico. Internamente, cuando elegimos uno u otro parámetro, esto lo que va a hacer es afectar la cantidad de interpolación que va a aplicar. Cuando seleccionamos comprimido, que es como viene por default, el nivel de interpolación de dithering aumenta, lo que va a minimizar la distorsión, pero hace que el ruido sea más audible durante los niveles bajos, ¿ok? Cuando seleccionamos dinámico, se reduce el nivel de interpolación, el nivel de dithering, lo que significa que los niveles de distorsión son ligeramente más altos, pero el ruido es menos audible durante los niveles bajos. Entonces, dependerá de lo que tú quieras, ¿ok? Hay que experimentar. Y luego tenemos, por último, el contenido, según lo que estés procesando. Si estás haciendo híbridos entre sonidos electrónicos y acústicos, lo dejas así. Si tu música es netamente electrónica, programada, o sea, muchos sintetizadores, cosas así, vas a electronic. Y si es acústico, guitarrita, si estás grabando directamente la guitarra con tus micros, baterías, acústicas, vete acústico. Así de sencillo. Activas desde acá abajo y desactivas el plugin. Eso es todo. Claramente, esto como va al final, pues a veces eso es imperceptible auditivamente, a no ser que tengas una frecuencia de bits como de 8. Así va a escuchar el ruido internamente, pero de resto no vas a percibir eso, ¿ok? La magia sucede en el fondo. Claramente, aquí no estoy en proceso de mastering, pero estoy al final de la cadena, básicamente. Al final, después del limitador. Eso es básicamente, amigos, el ultimate deal de la gente de Sonalsix. Un plugin de cuantificación o ditering, recuantificación o ditering, que puedes tú mismo probar. Enlace en la descripción. Si esta revisión te fue de utilidad, apoya este proyecto. Recibimos donativos a través de PayPal. Si no tienes como portar ahorita, pues puedes hacerlo después. Y por ahora, dale like al video, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no le estás. Y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video y mantente aquí conectado. Próximamente, una nueva revisión. Hasta pronto y bendiciones para vos. Gracias por ver el video.